¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Hoy es un día de paro en la Universidad Nacional de Tucumán. La actividad será nula. Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán adherirán al paro con movilización anunciado por la Conado Histórica en el marco de los 40 años de la noche de los lápices y en reclamo por distintas reivindicaciones laborales. La polémica estalló por la denuncia de una madre. Cuestionó el trabajo en el aula con un texto inadecuado para niños de 12 años. La mujer sostuvo que el contenido era directamente pornográfico. Desde la institución aseguran que se está desarrollando un proceso interno de investigación. Más de 1.900 altos ejecutivos de 969 empresas de todo el mundo participaron durante los tres días del foro en el que 67 países estuvieron representados. A partir de este evento, el gobierno espera que lleguen inversiones después del foro de negocios. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.